Después de no aceptar la renuncia del técnico argentino Carlos Elche Martínez, Club Deportivo FAS confía en revertir el inicio irregular en esta clausura 2016. El cuadro santaneco espera mostrar otra cara este miércoles en este escenario deportivo, cuando reciba al Club Deportivo Águila. Después de acumular su cuarta derrota en el certamen ante Paz Aquila, los tigríos de Club Deportivo FAS no llegan en las mejores condiciones para afrontar el Clásico Nacional en el Estadio Oscar Quiteño. Sin embargo, el plantel santaneco le restó importancia al momento que vive en el actual certamen y aseguró que el equipo estará listo para enfrentar este miércoles al líder del torneo. Un rival que está jugando igual de local y de visita, que se está jugando a ganar los partidos, que eso es lo bueno de los equipos cuando proponen tanto de local y de visita. Así que esperamos que sea un Clásico abierto en el cual nosotros seamos muy inteligentes y que también podamos encontrar las ideas, esa claridad que nos ha hecho falta de los tres cuartos hacia arriba. Todavía sin poder contar con los servicios de Eric Rivera y Ricardo Guevara, el cuadro santaneco reportará variantes para el compromiso de este miércoles en Santa Ana. Alex Larín, Xavi García y Alexander Mendoza podrían ser las grandes novedades en un cuadro titular que tendrá que prescindir del sancionado Moisés Mejía. Pues pienso que es un poco más de sacrificio de parte de todos, defendernos bien, las ocasiones de gol en partidos que hemos tenido hay que aprovecharlas y saberlas anotar. Eso es fundamental para poder conseguir un resultado que nos favorezca. La puntería de cara al arco sigue siendo una de las materias pendientes del equipo de Carlos Martínez en esta primera vuelta del torneo. Así lo reconoce el plantel santaneco que apenas ha marcado cuatro goles en estas primeras ocho jornadas de la fase regular. Somos de los que tenemos el promedio más bajo, realmente es algo que nos preocupa y nos preocupa mucho porque tal vez en los últimos dos partidos no fueron tanto, pero en los seis anteriores creo que habíamos tenido las suficientes ocasiones como para poder marcar uno o dos goles por partido. Hemos carecido de goles, hemos tenido las oportunidades, pero no las hemos concretado, pero creo que eso lo estamos trabajando y primeramente Dios, poco a poco se nos van dando las oportunidades de anotar goles y ir subiendo esa estadística que tenemos. Tres de los jugadores de la selección nacional que descansaron en la jornada anterior ante Pasaquina podrían volver al once titular del cuadro santaneco que buscará retomar el camino de la victoria este miércoles en el Clásico Nacional. Desde el estadio Oscar Alberto Quiteño de Santa Ana y con imágenes de Manuel Escobar informó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.